7 los participantes con la distancia de 1.600 metros 1.600 metros, el poste de cajones ubicados apenas 100 metros del poste de meta pasarán una primera vez y luego completarán una vuelta al trazado de este hipótromo de la zarzuela son 7 los participantes que optan a la victoria en este premio cuadra 2 estrellas Dix Lesio con el número 1, Green Knight con el 2, Macamon número 3, Medside mantilla 4 Saltergate con el 5, Queenside número 6, QMars mantilla 7 ahí tenemos a Nicolás de Julián que montará a Saltergate, este es Jorge Moisés Sánchez Cuevas que se ajusta al casco, Mata Janacek, Julián Grosjean y los participantes que ya van entrando faltan únicamente 2 por entrar en su cajón, ahí tenemos a Medside, este es el número 3, Macamon uno de los favoritos, un caballo que trabaja, que galopa magníficamente el cual nunca ha corrido en competición, en carrera ahí tenemos el número 6 es el número 3, ahí tenemos a los operarios haciendo las labores al revés, llevándole de culo de grupa hacia atrás ahí tenemos a los propietarios de la cuadra Divi Nishiki estarán más tranquilos en esta carrera ya que no participa ninguno de sus pupilos falta por entrar únicamente, cerrar es el número 3, Macamon favorito es el número 4, el 4 a 2, 60 y el número 3 a 3, 10, 4 y 3, 3 y 4, los dos favoritos se da la salida a la premio cuadra, 2 estrellas Messi, 100 metros y toma la punta los 7 participantes, el número 3 de Macamon uno de los favoritos, se pone al frente Macamon como es habitual en su estilo, puntero siempre marcando el paso Macamon primero, por el interior le coge la grupa los palos, el número 5 de Saltergate por fuera viene posando el rojo y blanco es el número 6, Queenside la cuarta posición ahora de azul y blanco viene el número 7 de Kiumars por el exterior detrás de Kiumars, el número 1, Dixlesio en el centro del paquete uno de los favoritos, el número 4, Metside mientras que cierra el grupo de participantes el número 2, Green Knight primera posición para Macamon a la mitad de la recta del río Manzanares primero Macamon, segundo Queenside tercero, Kiumars, cuarto posición para Saltergate en quinto lugar, Metside por fuera, Dixlesio y detrás el último, el número 2, Green Knight esas son las 7 posiciones de los 7 participantes ahora pegan el tirón, entra en la curva del pardo se acelera la carrera primero Macamon, segundo Queenside tercero, Kiumars, cuarto Metside ya siendo movido por fuera, viene fácil quiere atacar por el exterior el número 1 de Dixlesio se quedan atrás tanto el número 2 de Green Knight como el número 5 de Saltergate 5 en cabeza, 5 luchando la victoria primero Macamon con facilidad por la calle 1, mira para atrás el Doki, mira para atrás la calle Laché, viene fácil primero Macamon, segundo Queenside remata ahora por el centro el favorito el número 4 de Medeside primero Macamon, segundo Medeside Medeside se pipa al puntero se pone al frente primero Medeside, segundo Macamon Medeside en primera posición segundo Macamon, últimos 100 metros hasta el poste de meta va a ganar Medeside Medeside primero segundo Macamon tercero Queenside vamos a ver esa segunda posición finalmente le roban el poste de meta la segunda posición el número 6 de Queenside ganó el número 4 Medeside segundo fue el número 6 Queenside en tercer lugar y llegó el número 3 Macamon y la cuarta posición para el número 1 Dixlesio ganó Medeside con la monta de Jeremy Crokeville victoria una más y ya van dos seguidas para este caballo de la cuadra Higueldo preparado por Juan Carlos Rorosel Macamon dio la cara durante todo el recorrido desde el golpe de cajones hasta entrar a la recta donde lo hizo cómodamente sin ser movido reservándose para el final pero aparentemente venía más cómodo sin ser exigido que el resto pero Medeside con un remate más largo más tendido finalmente se impone fácilmente y la segunda posición como ven se la roban al mismo poste de meta se la roba el número 6 de Queenside al número 3 Macamon ganó Medeside con la monta de Jeremy Crokeville venía de ganar en su última actuación hace solo dos semanas y lo hizo en esta pista en esta misma distancia en 1.700 metros y con este mismo jockey con Jeremy Crokeville factores se repetían los factores para repetir triunfo y lo repitieron ahí tenemos la foto finis entrada en meta en solitario de Medeside segundo fue Queenside que cogió al 3 de Macamon a poco de meta y cuarto fue el número 1 Dixlesio repetición de los últimos metros Medeside ya por el centro de la pista mira por debajo de las piernas el jockey a ver si viene alguien mira a su izquierda nadie deja de arrear deja de mover ¿para qué? pedir más hay que guardar para la siguiente carrera y la lucha por esa segunda posición entre Macamon y Queenside finalmente en favor del que venía rematando más por fuera el número 6 Queenside y les damos el orden les damos el orden provisional de llegada de la segunda carrera el premio cuadro a dos estrellas ganó el número 4 Medeside con la monta de Jeremy Crokeville segundo fue el número 6 Queenside con Julián Dorosian en tercer lugar llegó el número 3 Macamon con Bacañanachek y la cuarta plaza finalmente para Dixlesio Bantilla 1 con la monta de Oscar Ortiz de Urbina 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 de Oscar Ortiz de Urbina